hola gente linda como andan mi nombre es luis vicente y les traigo un nuevo tutorial para todos ustedes conductores que quieren aprender algo nuevo sobre sus autos bueno entonces cómo funciona la transmisión manual para muchos es algo incomprendido algo imposible de entender pero yo intentaré hacerles entrar en razón pues para que vean que tiene su lógica tiene más lógica lo que ustedes creen pero antes que nada te quería sugerir que te suscribas a mi canal aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho entonces tú lo miras si te gusta pues te suscribes en resumen primera sirve para darle el primer impulso al carro como si el primer empujón al carro para arrancar el carro segunda y tercera son cambios de aceleración ustedes con esos cambios que jalan gana potencia gana torque cuarta es un cambio ya más enfocado como en ir ya cuando ustedes van en alta velocidad ya como para agarrar gasolina y quinta y sexta en algunos carros que tiene sexta también es para ya totalmente enfocado en ya ustedes van a alta velocidad y enfocan pues para que ahorre gasolina pero con revoluciones bajas el motor va poco exigido a alta velocidad por lo tanto no tienen casi potencia pero si tienen velocidad pero como funciona y cómo saber cuál auto tiene la transmisión mejor que otro recuerden que en vídeos anteriores yo les dije yo le expliqué a ustedes las tres cosas que influían de determinar cómo la aceleración el consumo de gasolina de un automóvil como lo eficiente que era en vídeo en el vídeo hace unos vídeos muy pocos también pues le expliqué lo de las llantas que era que influyen en el 5% sobre pues el rendimiento de su auto esos dos vídeos los dejaría aquí arriba el de las partes las tres los tres ítems a mirar para mirar el rendimiento de su vehículo y también el de las llantas que incluye el 5% sobre el rendimiento de vehículo que llanta compre y pues los cuidados que le tengan a su rueda sobre todo el inflado ahora veremos el 20% de lo que influye la barra en los cambios la caja la transmisión sobre el rendimiento de su auto listo el 20 la tradición influye el 20% y explicarles pues ese 20% cómo le va a diferentes autos y pues para que ustedes lo aprendan a mirar en los autos pues en el auto pues que ustedes quieran a comprar o en las opciones que tengan para comprar si debajo de la palanca más adentro del auto tenemos este conjunto de piñones y de ejes a la izquierda que a la entrada de potencia el motor en entrada se llama y ahí va el embrague que de ese les hablé en un vídeo anterior los piñones de abajo quedan en el eje intermediario que se podría decir que son los que dan la velocidad final de esta manera nos damos cuenta que el de primera es el más pequeño segundo es un poco más grande y así hasta que cuarta en esta caja de cuatro marchas únicamente vendría a ser el piñón más grande el que da más velocidad en una de cinco velocidades pues el piñón número 5 sería el más grande los piñones de arriba que serían los engranajes de marcha son los que dan el torque la fuerza que tiene tu vehículo así ahora el de primera sería el más grande segundo un poco más pequeño y así hasta que el de cuarta es el más pequeño ahora porque en esta caja es el que menos fuerza tiene en una de cinco velocidades pues el de quinta sería el más pequeño finalmente a la derecha queda el eje de salida que ya es donde va la potencia las ruedas estos que ven acá son los sincronizadores que son los que hacen accionar a los piñones ya sea de primera segunda etcétera si lo que estás pensando eso nos movemos nosotros con la palanca de cambios en este momento el motor está prendido pero si se dan cuenta el eje de salida está quieto y los sincronizadores están en la mitad quiere decir que estamos en neutro no hay transmisión de movimiento al hundir el embrague los piñones se quedan quietos para poder mediante el sincronizador poner alguna marcha en este caso primera ahí ya se empieza a mover el eje de salida tenemos poca velocidad pero mucha fuerza así se obtiene la mayor relación de torque por parte de la transmisión quiere decir que por cada giro que el eje de salida se requieren 3.51 vueltas del eje de entrada luego pasamos a segunda si vieron cómo se movió el sincronizador acá tenemos un poco más de velocidad pero menos fuerza obteniéndose una relación de por cada giro que el eje de salida se requieren 2.18 vueltas del eje de entrada pasando a tercera ya la relación es aún menor 1.42 a 1 ya saben a lo que me refiero con esto finalmente en cuarta se obtiene la menor relación de esta caja que es 1 a 1 ahora ya entiendes por qué a medida que vas ganando velocidad van necesitando más cambios o sea subir el cambio o porque cuando vayas esperando velocidad vienes en un cambio alto y pues si bajas si solo frenas sin bajar el cambio pues tu auto se puede apagar la reversa generalmente va anclada al piñón de primera o sea es como lo mismo a fuerza lo mismo que primera sólo que uno en la reversa tiene como un piñón adicional que hace que se mueva invertido o sea hacia el lado contrario hacia atrás ahora que entendiste la relación de los cambios vas a poder entender mucho mejor la ficha técnica de tu auto cuando dice relación en primera en segunda en tercera y obviamente es que la ficha técnica del carro no solamente para mirar las fotos al carro y que si tiene aire acondicionado airbags todo eso son bobadas ustedes tienes que aprender a mirar lo que realmente en el funcionamiento y el rendimiento de su agua ahora recuerdan el vídeo en el que yo recomparé el spark contra el sandero en lo de la relación peso potencia aquí les voy a dejar ese vídeo para aquí quiere decir que cada caballo de fuerza del sandero carga 12.71 kilos lo cual quiere decir que en el 75% del desempeño el spark es un poco mejor que el sandero aunque ustedes no lo creen ya lo vieron nada nos sorprendió a todos cuando el spark tenía mejor relación peso potencia que el sandero por un poco le ganó por muy poco pero le ganó el es para el sandero en relación peso potencia por muy poco pero es mejor ahora miremos cómo les va en la caja comparando la caja del spark contra la del sandero tenemos que en primera la relación del espar es de 3,41 ya saben a lo que me refiero no y en el sandero es de 3,73 en primera lo cual quiere decir que el sandero le va mucho mejor bueno vamos con los cambios más importantes relación en segunda 1,95 para el spark contra 2,05 del sandero vuelve y gana el sandero tercera tercera 1,28 para el spark contra 1,39 del sandero vuelve y gana el sandero en tercera la cuarta que es un cambio que más que aceleración da es como ahorro de combustible sin embargo es un cambio importante también 0,97 para el spark contra vuelve y vence el sandero 1,03 para el sandero finalmente quinta para terminar de rellenar la información el spark 0,75 el sandero 0,76 como se acaban de dar cuenta el sandero es mucho mejor en ese 20% que incide la caja en el rendimiento de tu auto ahora ustedes se preguntarán bueno y cómo funciona la automática las casas automáticas pues el funcionamiento de la construcción es muy similar a la caja mecánico sea lo que les acaba de mostrar ahorita solo que es una caja mucho más gorda mucho más robusta porque porque tiene sistemas de palanca sistemas hidráulicos que hacen que por ejemplo el embrague porque la caja automática también tiene embrague lo que pasa es que el embrague va es mucho más ancho un embrague de una caja automática porque ya es automático es como un hidráulico sí o un neumático entonces ya funciona solo y automáticamente ya no es mediante un pedal sino con fuerza propia entonces es un sistema mucho más robusto pesado los carros automáticos son más pesados por culpa de la caja en gran parte los sincronizadores esos que se mueven de primera a segunda de tercera a cuarta también son hidráulicos son mediante mediante tubitos cosas que lo hacen mover solos automáticamente y necesitan no estar con la caja y molestando por eso es que los autos mortales o sea en los que no son de doble embrague ni deportivos ni nada de eso simplemente caben solamente en una caja en el mismo espacio donde cabe la caja mecánica de cinco velocidades cabe una automática de cuatro velocidades no más porque es que no va para más el espacio por lo que la caja es más gorda y como son solamente cuatro cambios por por ende son relaciones más débiles porque el mismo espacio de cinco tienen que haber cuatro entonces son cambios más débiles más largos menos aceleración miremos por ejemplo el nissan versa y se los dejo en primera la manual la relación manual del verse es de 3,72 mientras que la caja automática del mismo auto es de 2,86 en primera malísimo segunda 2,04 en la versión manual en la automática es de en apenas 1,56 tercera 1 39 en su versión manual contra apenas 1 en su versión automática en cuarta 1,02 mientras la pobre caja automática solamente tienen 0,69 y quinta no tiene nada la caja automática solamente tiene esta cuarta entonces pues obviamente se dan cuenta que automáticos en su gran mayoría son más lentos y con melones de combustible por ese 20 por ciento tan determinante en el rendimiento de tu vehículo si les gustó este vídeo regalenme un like suscríbanse a mi canal y compartan este contenido planeo seguir subiendo contenido pues que los informe aparte pues obviamente los tutoriales de manejo entonces lo espero en mi canal el otro domingo bye